¡Suscríbete al canal! Y ya con esto completo mi wave de 4 figuras archive Así que por favor vayan al link que estoy dejando en la descripción del video Para que ustedes se regocijen de toda la parafernalia de Star Wars Entonces vamos a empezar a abrir esta figura Es la cuarta de la primera wave De hecho esta figura salió en el año donde nos dice aquí Salió en el año 2013 Y realmente yo la dejé pasar Porque Luke Skywalker si me gusta Pero no es así como que mi personaje favorito De hecho ya saben que le tengo cierta tirria a los Jedi Sin embargo este Luke Skywalker realmente si luce bastante Y no puedo juzgar así como que a grandes rasgos O a generalmente O de madre mía no sé lo que claramente estoy diciendo No puedo juzgar si el rostro cambió Porque no recuerdo muy bien como estaba esa figura Así que vamos a empezar a ver que es lo que tiene aquí No tiene ninguna Pues no tiene numeritos No tiene nada Aquí tenemos el casco Tenemos el blaster Que es el parecido al de la 44 Y aquí tenemos el sable El sable de Luke Que otroramente era sable de Anakin Y en el futuro va a ser el sable de Rey O sea Tenemos ahí un desorden con los sables Y así es como lucía esa figura Así es como lucía aquí con ese Luke Y la biografía que nos comenta Bueno pues póngale pausa para leer la biografía Y vamos a sacar ya a este señor Que honestamente Si le tengo algunas ganas Porque Pues ya con esto completo Ando rebanando cosas Ando rebanando cosas Pues ya como saben ustedes Que voy a tirar esto Pues así como que vamos a hacer Un poco de brutalidad policíaca Para sacar a esto Y Ay look Igual es a que mataste A millones de personas En la estrecha de la muerte Vamos a sacar su blaster Vamos a sacar Está rodando para allá Vamos a sacar aquí el sable de luz Y este Luke está muy 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 enano Carajo Aquí está Así Listo Muy bien Vamos a ver que es lo que tiene los accesorios Y ahorita revisamos la figura Que No tenía tantas Expectativas Sobre la figura Y puedo decir Que si me está Que si me está Agradando Vamos a empezar a revisar El Este Que revisamos Pues el sable Aquí está el sable Ya lo hemos visto varias veces Vamos a quitar esto Vamos a No Esto no es Esto es lo del cúter Vamos a tapar el cúter Porque La seguridad Ante todo Aquí está el blaster De L44 Que es un blaster Que está bastante bien diseñado Pues es el mismo de toda la vida Sin embargo En la punta del cañón Podemos ver que está plateadito Y eso me gusta muy Mucho Me gusta bastante Y aquí está El casco El casco De el piloto rebelde De Luke Con el cual Se reventó A la estrella De la muerte Y si 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 esto Esto está Esto está bien hecho Esto está bien Vamos a acomodar Aquí esto Vamos a bajar La cámara Se nota Que tenía El fondo negro Hecho bolas En alguna parte De aquí Del cuarto Y Si Luces Luces Es bastante ganador Luke Me agradas Y Estás muy Palditamente duro Que vamos a enderezarte Nada más esto Y tiene las articulaciones Frozen Si señores Esto Está muy Ganador Así como que Vamos a empezar A revisar El rostro De Luke Tiene la nueva tecnología Desde que tanto Nos están Están presumiendo El photo wheel Vamos a encender La luz Que se me dio olvidado Para poder ver Un poquito más Los realces De la figura Vamos a hacerlo Más para acá Aquí está muy bien Me gusta mucho Como tiene El pintado Que maldita fue eso Algo se movió Que estaba diciendo Me gusta mucho Como tiene El color Del cabello Está bastante Está bastante Llamativo Y está Pues color mate Sobre todo El rostro La cara Aquí Apreciamos Que tiene Esos Esa como que Especie No grano Pero si Una especie De lunar Y el rostro Está muy bien Me gusta De hecho Me gusta Me agrada Como se ve Por debajo Del cabello Como se le ve Las orejas Y eso está muy bien hecho Y pues el traje De piloto Aquí tiene Ese chaleco Aquí tiene Los soportes vitales Tiene Esa manguerita Y en la parte de atrás Pues no tiene Muchas cosas Y aquí tiene Esos cilindros De acceso Y sobre todo Que tiene Un deslavado Bastante Interesante En las mangas Como que El piloto Que traía Este jumpsuit En algún momento Murió Y se Ensució Bastante Su cuerpo Se lo robaron Y se lo dieron A Luke Y le dijeron Amigo mío No tenemos No tenemos presupuesto Para darte un traje nuevo Así que te vamos a dar El de alguien Que ya murió Por eso se ve Bastante desgastado En su primera batalla Y sobre todo Lo que tiene Aquí de este lado Me gusta mucho Los guantes Están bien hechos Y acá tiene Como no sé Que sea eso Honestamente No sé que sea Parecen así Como si fueran Unas especies De De Pues De municiones Eso está bien Eso está bien Eso está bien Honestamente Luke No te tenía Mucha esperanza Pero no me arrepiento De haberte comprado Vamos a empezar A revisar las articulaciones Para una figura Que salió en el año 2013 Que de hecho Una vez me hicieron La La anotación De De que el pie De Boba Fett Decía 2013 Y eso es cierto No recuerdo Quien fue Quien me lo dijo En los comentarios Pero Aquí no alcanzo A ver En la licencia Que tiene En la parte De abajo Ah si Si se alcanza A ver No sé si ahí se vea Aquí está Justamente Vamos a utilizar El sable Aquí En esta parte Dice Año 2013 Vamos a ponerle La luz O no dice 2013 O era acá Así es Acá Todas en el otro pie Ahí se alcanza A ver Año 2013 Entonces Si gente Estos Esta está 100% confirmado Esto es Un maldito Rippack Ya lo sabíamos Pero pues Aquí ya lo tenemos En la De una manera Oficial O sea Aquí la figura Aquí lo está Se lo está diciendo Vamos a ponerle El casco Vamos a ver Que tal Que tal Funciona Vamos a ver Que tal luce Esto imagino Que se debe De poner Desde acá abajo Desde la barbilla Y algo me dice Que vamos a hacer Un fail Ponte Ponte ojete Ok Aquí tenemos Ya el casco De look Todo mal puesto Dejen su dislike Por favor Ah No si Aquí está Hoy algo tronó Y no me gusta Como se escuchó Que haya tronado eso Y vamos a ponerle Su Su Este Vamos a ponerle Su blaster Aquí En la En la mano izquierda En la mano derecha En Entra muy bien En lo que es El En la mano De hecho El gatillo Donde va Este El dedo Índice En donde va El gatillo Va muy bien De hecho Me dijeron Que soy un naco Porque no se posan Mis figuras Pero yo me divierto Yo Yo cuando poso Mis figuras Yo soy feliz Así que no me importa Lo que me digan Y vamos a ponerle El sable Viene Viene muy Viene muy duro Viene muy duro Esto Pero se imaginan Que no Haya tenido Mucho movimiento Métete Ok Aquí lo tenemos Ya aquí tenemos El sable Vamos a ponerlo Así Sumamente Sumamente Ganador Pero No Es que esto Está muy Está muy duro Esto Eh Luke No sé Qué diablos Estabas haciendo Amigo Pero Estás bastante Estás bastante Duro Y si Luce bien Luce bien Luce bien Este No sé Por qué había dejado Pasar esta figura Este Me agrada Como se ve Sin embargo No Estoy totalmente Convencido De cómo Luce así De esa manera Así que Vamos a quitarle Creo que La manera En la cual Le introduje El casco Creo que No es la manera Más apropiada Y ya sé Que me lo van a decir Ahí en los comentarios Pero es que Yo soy una persona Sumamente Sumamente Desesperada Yo creo que Ya se han dado cuenta De eso Vamos a ponerle Vamos a ponerle Acá su sable Este Esa es una virtud Esa es una virtud Que amigos Míos Que si ustedes Son pacientes Sépanlas Aprovechar Porque Yo Yo carezco De paciencia La paciencia No es lo mío Y de hecho Por eso mismo Soy Fanboy De los De los De los De ahí Donde quedó Donde quedó El casco No miren Vamos a ponerle Vamos a ponerle acá Después de estar batallando Aquí con 300 Con 300 minutos De Para Sale poniendo El casco El casco No Pues si se ve El asunto bien norteño Si se ve bien Este Pero creo que Se pudiera ver En una En una mejor pose Así que Vamos a ponerlo Así Derechito Y no me importa Que me digan Que no sé Posar las figuras Pero son Son mis figuras Y yo las poso Como La fuerza Me da A entender Con mis recursos Aquí tenemos Aquí tenemos Al Asesino Número 1 De la galaxia Del episodio 4 Entonces pelados de Corriban Muchísimas gracias Por haber visto este video Espero que les haya gustado Y si fue así Por favor dejen su like No olviden suscribirse al canal Para más videos Así como este Paz Chao Nos vemos en la próxima Y que la fuerza los acompañe